Suscríbete a nuestro canal, más que telenovelas, antes de iniciar el reportaje. Y no te olvides de pulsar también la campanita de notificaciones para activar alertas sobre los futuros videos. Gracias por tu interés en nuestro contenido. Con una carrera que se extiende por más de cuatro décadas, Erika Buenfil es una de las actrices más respetadas del medio televisivo y teatral de México. Desde su debut actoral en 1977, la famosa ha sido parte de Televisa, televisora en la que protagonizó diversas telenovelas, siendo Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, y Amores verdaderos, las más recordadas. Erika también es una de las personalidades más reconocidas de las redes sociales, pues actualmente cuenta con más de 16 millones de seguidores en TikTok, colocándose como la mexicana más seguida en esta red social. Ella también acumula alrededor de 5 millones de seguidores en Instagram, y pasa mucho tiempo dedicándose a crear contenido exclusivo para ambas plataformas. En los últimos años, tras su debut en las redes sociales, Erika ha revelado muchos detalles de su vida cotidiana. Sin embargo, ella se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de su vida sentimental. Al ser cuestionada sobre si salía con alguien, la famosa siempre se limitaba a decir que estaba soltera, pues no ha tenido buena suerte en el amor, ni ha encontrado un hombre que la ame tal y como ella se lo merece. En exclusiva revelamos que los días de soltería de Erika han llegado a su fin, ya que la carismática actriz lleva alrededor de 7 meses de noviazgo con el guapísimo actor venezolano Emanuel Palomares. Los dos se conocieron en abril de 2021, cuando fueron contratados para realizar juntos una sesión fotográfica para la revista People en Español. Las fotografías en cuestión no solo generaron muchos comentarios, debido a que eran muy candentes, sino que también marcaron el comienzo de una hermosa amistad que con el tiempo terminó convirtiéndose en un romance. Según relata una fuente bien informada, los actores quedaron muy intrigados el uno con el otro, tras conocerse. Tres meses tras su primer encuentro, ellos fueron invitados del programa Minuto para Ganar de Televisa. Tras aquel encuentro, ellos comenzaron a seguirse en las redes sociales y a frecuentarse con el propósito de grabar videos de TikTok. Emanuel, al igual que Erika, es adicto a dicha red social, en la cual suma 3,3 millones de seguidores. Erika, quien siempre ha tenido preferencia por los hombres más jóvenes, quedó encantada con la divertida personalidad y el atractivo físico del venezolano. Sin embargo, pese a la gran atracción que sentía, la estrella mexicana no se atrevió a tomar el primer paso y a tratar de conquistar a su compañero. Ella estaba convencida de que Emanuel jamás le iba a hacer caso, por lo que se decidió a tenerlo de amigo nada más. La naturaleza de su relación comenzó a cambiar en junio del año pasado, cuando volvieron a coincidir en la premiere de la película El Padre de la Novia, organizada por la cadena HBO. Los famosos pasaron toda la noche juntos, platicando y divirtiéndose como nunca antes. Días después, Emanuel le propuso a Erika que se volvieran a encontrar, esta vez no para grabar contenido para TikTok, sino para hablar y conocerse aún mejor. A inicios de julio de 2022, los dos tuvieron su primera cita en un restaurante exclusivo ubicado en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, y tras aquel encuentro iniciaron una relación sentimental. Fuentes cercanas a la pareja afirman que fue gracias a una recomendación por parte de Erika que Emanuel obtuvo su primer protagónico en la telenovela Perdona nuestros pecados, producida por Lucero Suárez para Televisa. Erika también participa en dicho melodrama, así que los novios no se despegan el uno del otro en las grabaciones y en los eventos públicos organizados con el propósito de promocionar la telenovela. Sin embargo, ellos no se atreven a anunciar públicamente el romance, ya que la diferencia de edades entre los dos es enorme. Erika nació en 1963 y tiene 59 años, mientras que Emanuel solo tiene 32. Sin embargo, aunque los famosos optaron por mantener privada su relación y no confirmar ni desmentir los rumores de romance, la mayoría de sus compañeros se dieron cuenta que entre ellos hay algo más que una relación laboral. Erika y Emanuel no dejan de mostrarse juntos en los videos de TikTok, mismos que evidencian la gran cercanía y cariño que se tienen. Los dos no solo realizan divertidos bailes, sino también comparten besos y abrazos a cada rato. La enorme química que existe entre ellos también es muy evidente entre decenas de videos publicados por sus seguidores, mismos que muestran que no dejan de mirarse y de coquetear en público. Queremos romance. ¿Para cuándo es la boda? Dios mío, qué bellos se ven. Acepta este romance, Erika. Son algunos de los mensajes que abundan en todas las publicaciones en las que la actriz sale con su joven colega. Pese al enorme apoyo que reciben de sus seguidores, Erika y Emanuel no tienen la intención de confirmar su romance. Según cuentan fuentes bien informadas, la productora Lucero Suárez les pidió que mantengan en secreto su historia de amor, al menos hasta que terminen las transmisiones de Perdón a nuestros pecados, telenovela en la que interpretan a suegra y yerno. Erika también insiste en mantener oculto su amor por el miedo de recibir malos comentarios del público, ya que la diferencia de edades entre Emanuel y Emanuel no le preocupa la posible reacción de su familia ya que lleva años viviendo solo. Los padres del galán siguen viviendo en Venezuela, mientras que sus hermanos se establecieron en Miami. Sin embargo, él tampoco quiere formalizar la relación, pues está convencido de que los medios amarillistas lo tacharán de arribista e interesado, ya que Erika tiene muchos contactos y una gran influencia dentro del mundo del espectáculo mexicano. Fuentes cercanas al galán afirman que está sinceramente enamorado de su madura compañera, quien lo conquistó con su carisma, alegre personalidad y gran sentido del humor. Curiosamente, Emanuel no es el primer hombre joven con quien Erika se involucró de manera sentimental. La famosa tuvo a su único hijo con el empresario Ernesto Zedillo Jr., quien era 11 años menor que ella. Ella también anduvo con el cantante Luis Miguel, a quien le llevaba 7 años. La famosa también tuvo romances con los actores Alex Sirvent y Daniel Berlanga, ambos 16 años más jóvenes que ella. La relación más recordada de Emanuel fue la que vivió con la joven actriz de origen ruso Irina Baeva. Sin embargo, él también tiene gusto por las mujeres maduras y, antes de Erika, tuvo un apasionado amorío con la presentadora Paola Rojas, quien le lleva 18 años. Fuentes allegadas a la nueva pareja afirman que Erika se la pasa en el departamento de Emanuel, sobre todo cuando su hijo se encuentra visitando a su padre. Los famosos también tienen planes de ir de vacaciones a la playa en cuanto terminen las grabaciones de Perdona Nuestros Pecados. Ellos presuntamente aprovecharán el viaje para realizar varios videos nuevos para TikTok, como también para abrir un canal de YouTube y editar reportajes más largos de sus aventuras. Cuéntanos qué opinas de esta situación. ¿Ya sabías que Erika Buenfil y Emanuel Palomares son novios? ¿Te gusta la pareja que hacen? ¿Crees que su relación tenga futuro? ¿Estás viendo Perdona Nuestros Pecados? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal Más que Telenovelas y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención.